bueno señoras y señores aquí estamos con el internacional everybody el internacional momo jerónimo el hombre que está siendo perseguido por los zombies habla fuerte habla fuerte para que te escuchen como estamos del culo que decían que le habían jodido las niñas como la niña a daniel y está a las niñas en un bote así de vidrio no es de wixit y un aparato para control cuénteme cuénteme cómo está eso de que usted anduvo con juri en un clic en una quebrada juri juri es la hermana de daniel y está y qué le pasó mira me va a bater la vaca el dragón te salió un dragón un dragón con los ojos puro fuego y la lengua que yo lo le hacía así con ganas de comer no me acabo de otra sino que salir despijado a la carrera oíme 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 pero es que pero por qué vos andabas desnudo porque estamos bañando habla dura habla dura estamos bañando con quién con juri ajá y juri quería que yo la topara y entonces ahí pasamos el tiempo y es cuando menos acordamos de los dos días y vino la noche cuando lo salió el dragón y juri cuando yo me vine a la vez a la fuerte a la fuerte en cuenta de dios y es que no puedo o que le tienes miedo que te escuchan los hombres y no hay que quedar así ajá y pero como no le echaron nada pero qué pedo pero si te la echaste primero ayuri ya te la cuando estaba bañando ya la tenía panda ya la tenía panda ajá y entonces cuando ya vino la noche cuando ya miré que el animal que me hecha paliando para sobre de mí esto no es conmigo y salgo despijado no me acordé ni la ropa ni los zapatos y la gorra viene así como dios metió al mundo y entonces ya vine a donde don tino no me puede prestar un pantalón mire que estoy ya tú me ha pasado le así sí sí tóme 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 ponga este pantalón para que vaya a cambiarse para que vos andabas en puro ring en puro ring pelado pelado y Yuri que pasó con Yuri se quedó porque como era que como 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 Yuri brujo en serio sí yo creo que me mandó a poner ese animal más bien en el lagún sí pero por qué vos que Yuri es así ah porque siempre me asustará la casa sí llega a asustarme nombre también en el fin caminando nombre en el fin caminando en el aire que te dice que te dice que te dice abrir abrirme vos abrirme vos me dice la cara nombre que la verga que yo no trabajo con brujo le digo yo digo como sabes que es ella porque ella me ha dicho nombre una cámara de seda entonces sigue siendo perseguido por los zombies todavía que les manda a decir a los zombies los zombies les digo que no vuelvan y que se vayan que ya no me siguen molestando porque yo no les he hecho nada lo andan diciendo que me van a arrancar la cabeza y que me van a hacer una sopa en mi cabeza nombre sopa de cabeza sopa de cabeza sopa de cabeza de momo junto con aquella mujer de sotero nombre si esa mujer es la número uno ahí camina mira o sea que usted tiene problemas muy serios con ojos zombies con huber huber es zombie y esa mujer quien más es zombie de aquí no es mi también es zombie si quien más por lo que he visto otra gente que han venido un día fuera hoy se muere el momo hoy los matamos a momo hacen carnaval y esa manada de zombies cuántos zombies son hijasos jodidos ya lo vamos a sacar vamos a ponerle una bomba que explote esa casa le vamos a meter juego no no es fácil lo que estás pasando momo y entonces yo tengo que ponerme vivo ahora como mejor calín a mí de tu casa quien te va a sacarme ahí está cerrado entonces le echo cargo calín y calín le agradezco porque ya cuando yo voy a acostarme tranco en la puerta y ya no salgo de orinar no ya tengo un tambo allá para orinar adentro no hombre que tengo miedo que me van a agarrar porque me quieren comer familia lo que está pasando el amigo acá es algo muy delicado me han perseguido me han perseguido yo y yo me la caigo a mí me han llevado a barranco cuaca hasta cuaca pero no era buscando los mancrobias que te llevan toda la noche buscando a Yuri no yo más bien huyendo los zombis más bien porque yo de puta ahí camina con aparato y acá está acá va oílo allá respira oílo pero no será que es que a vos te ha hecho daño de andarte metiendo con Yuri no no creo no creo si es que la cosa es pasajera que uno la da normal pucha vamos a estar viviendo unos momentos muy difíciles hermano pero ahorita tengo como cuatro días que no me molesta y es verdad que se ponen a hacer travesuras entre ellos mismos si si no había sexo no hombre mujeres con mujeres hombres con mujeres muéstrame eso que andas ahí que es eso este es el sexo secreto para que no me andan siguiendo ajo indio ajo macho ajo macho ese es el ajo macho y que haces con ese ajo este me corre porque es un brujería me corren los brujos pero que te lo comes no lo camino así así lo camino no ve momo el otro día me he comido mostrándolo el otro día me he comido pero si es feo si lo pone como bolo a uno le revuelve en la barriga pero está bueno porque ya no es el guaro te pones a pie con ajo con ajo y momo pues ya cosas no pero yo he visto que bajo de los guindambo y no pero en la casa para que no entre en brujería y en el negocio que le manda a decir a yuri a yuri de cielo porque sepa y vuelve o no vuelve si vuelve la secta yo pago con deseo yo pago con deseo y cuando más o menos pero si no viene es que ya me ha engañado como que si que te ha engañado como que va a venir si no viene es que ahora viene por acá por estos lados de chile que opinas de todo es mi padre el novio de Marjorie pues si viene usted la recibe le pasamos el inventario si ay 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 si le va a casar momo hey porque no te casas con ella no me va a casarme con maricón porque pero si sembrarlo porque por puro rebanes como dice chile pero cuéntenme pero usted los besa no no ay cuando van a tener a las mujeres y cuando van a tener relaciones de un solo no lo acaricia y cuando le vea que animal está colgada no le sirve no se le para no te creo porque dijimos que era hundida porque dijimos que no ya la ha agarrado así la camina doblada no se le para no se las ha agarrado este modo es coja seria compa pues te han jodido los zombies y ahorita que usted va para palmera ahorita que usted va para palmera no tiene miedo no aquí llevo el ajo yo con el ajo van a la verga y no le pongo la cruz como la cruz y el cuchillo no lo anda hey Tito pero ahorita que va para esa palmera pongase vivo porque ahorita peor ahorita que van las dos en punto la hora el menos pongase vivo cuídese mucho pues chivas mirando los lados si ya no lo vemos con chilindrino que ha pasado que ha pasado ya no lo vemos junto con chilindrino que este pasa trabajando y Arturo Arturo está preso nos iba a verlo no nos íbamos a ir si pero como yo no sé dónde que puta está en un lanchito en Trujillo hay que investigar señor acá en Trujillo yo yo ni solo la tengo para que me pase porque te paga en los policías si y además usted fue usted fue en Milizonte Polizonte prisionero prisionero ya sabe como es el tequebleque bueno amigos miren él es el momo este hombre antes tenía una barba que le caía a la cintura se acordaba yo me acuerdo estaba muy rico anda una cadena y un tubo anda una cadena y un tubo porque este hombre se hacía llamar Osama ya ahorita pues antes era bien malo ahora lo tienen cagados los zombies es cierto es cierto que me van a botar a la cabeza y van a hacer una sopa a cualquiera que le va a caer bien a ver ya tienes que cuidarte mucho una banda que le agarra así como le agarra como le agarra los dientes y un bocado le agarra todo el cuerpo y le agarra las tripes y todo que le decimos a la gente que si le llegan a salir estos zombies que se cuiden que no se agarra de esos zombies porque esos zombies son malos comen gente comen animales en los que ya viera que tranquilo le traen unos perros ahí y se acaba de comer un humano dicen no pero momo tiene que pagar por la niña hoy lo matamos la niña es la botella una botella que está de control ahí que lo habían quebrado y todo lo quebró momo ese momo lo quebró y yo sin hacer nada no hombre está a ver ya y la verdad que vos lo jodiste le dije a Jibar yo y Jibar yo la niña tiraba todos los potes no hombre está perro momo saludos a todos los vamos saludos sí